En la Ciudad de México se entregaron 2.000 silbatos del programa Vive Segura. En la estación Zócalo del Metro, el consejero jurídico de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, informó que en la estación de Rivaldi hubo un incremento de hombres que han solicitado este dispositivo de alerta para la seguridad de sus hijas, hermanas o nietas. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, pasó la noche en el Palacio de Gobierno de Veracruz para sumarse a los alcaldes que se encuentran en protesta para exigir al gobierno federal la entrega de los recursos que le corresponden. Tras asegurar que el gobierno de César Duarte dejó endeudamiento extremo y corrupción en el estado de Veracruz, el secretario estatal Arturo Fuentes Vélez aseguró que Chihuahua en cuanto a la deuda pública por habitante duplica a esa entidad. Destacó que mientras un veracruzano debe 5.621 pesos, un chihuahuense debe 11.308.50 La segunda parte de la encuesta nacional Buendía y Laredo realizada por el Universal señaló que el PAN va a la cabeza con el 25% de las preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2018, mientras que Moreno ocupa el segundo lugar con un 19% y el PRI se mantiene en el tercer sitio con un 17%, descendiendo cuatro puntos respecto a la pasada medición. Especialistas de la UNAM estiman que para 2020 habrá entre 20 y 25 millones de dispositivos conectados a internet en el mundo, lo que representa un espacio muy amplio. Los especialistas señalaron que en 1988 en el mundo había 60.000 dispositivos conectados a internet y en la actualidad casi la cuarta parte de la población utiliza teléfonos inteligentes.